Ya nos vamos para el barrio San Antonio, esto es en la localidad de Usaquén, porque sobre las 12 de la medianoche se escucharon varios disparos, pues resulta que la expareja de esta persona, de un hombre, le disparó en varias oportunidades, dice la policía que este hombre intentó fugarse, hicieron un plan candado y allí finalmente capturaron a este sujeto. La mujer fue trasladada a un centro asistencial, se debate entre la vida y la muerte, nosotros estuvimos hablando anoche con las autoridades y esto nos contaron. Sí, en la localidad de Usaquén, en el sector del barrio San Antonio, se presenta un hecho de un intento de homicidio por parte de un sujeto que pretendía quitarle la vida a su expareja sentimental, a la cual logra impactarla en tres oportunidades. Esta persona rápidamente es auxiliada por el cuadrante y bajo los llamados de auxilio se traslada la lesionada al hospital y se hace el plan candado efectivamente logrando la captura de este sujeto e incautando el arma de fuego tipo revólver con tres cartuchos percutidos.